China denunció reacción histérica de EE por derribo de globo espía. China calificó este sábado de reacción absurda e histérica a la decisión de derribar un supuesto globo chino espía por parte de los Estados Unidos. Manifestó a través de Wang Yi, máximo responsable de la política exterior china, que se trató de algo inaceptable. Wang, director de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, PSCH. Reiteró que el globo derribado por Estados Unidos después de que el objeto sobrevolara parte del territorio norteamericano no tenía tripulación. Era un artefacto civil y sin posibilidades de ser dirigido a distancia. El globo espía chino lo localizaron a finales de enero en el espacio aéreo estadounidense y fue derribado sobre aguas del Atlántico el 4 de febrero. Llevaba días sobrevolando varias zonas del país, como el estado de Montana, noroeste. ¿Dónde se encuentra uno de los tres campos de silos de misiles nucleares existentes en Estados Unidos? Wang dijo en un debate en la Conferencia de Seguridad de Múnich, sur de Alemania, que en todo el mundo hay innumerables globos. Derribarlos, todos es imposible y consideró que la decisión de disparar contra el artefacto no muestra la fortaleza de Estados Unidos, al contrario. Hizo además un llamamiento a las autoridades de Estados Unidos para que se alejen de esas actuaciones absurdas y reclamó sinceridad al gobierno norteamericano. Así como reconocer las consecuencias negativas que este tipo de acciones pueden tener en las relaciones bilaterales. Comentó que la decisión de derribar el globo chino fue un error de valoración estratégica y reiteró que Pekín está interesado en mantener con Estados Unidos unas relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo y la coexistencia pacífica. Pekín ha insistido en los últimos días en que el globo entró en el espacio aéreo estadounidense al desviarse por error de su trayectoria y afirmó que se usaba para fines meteorológicos, no de espionaje. Además del globo espía, Estados Unidos ha derribado en la última semana otros tres objetos voladores en su territorio y Canadá, cuyo origen están investigando en las autoridades estadounidenses y canadienses. Sin embargo, el descubrimiento de los globos espía ha revivido las tensiones y llegó a provocar la suspensión de una viaje a China que tenía previsto hacer el secretario de Estado, Antony Blinken.